Mientras el presidente electo Juan Manuel Santos culmina su recorrido por Latinoamérica, los ministros ya nombrados trabajan en el empalme a 12 días de comenzar el nuevo gobierno. A la cabeza de este proceso de transición está el exministro de Justicia en el gobierno de Gaviria, Fernando Carrillo, quien dialogó con María Emma Mejía sobre lo que ha sido su labor en estos días y sobre la conveniencia de que algunos ministerios, como el del Interior y Justicia, se dividan. Carrillo, quien no va a participar en el gobierno Santos porque a partir del 1 de septiembre será el jefe del Banco Interamericano de Desarrollo en Brasil, sostiene que es hora de tener en el país un plan de desarrollo distinto al de Uribe en términos de crecimiento y de desigualdad y afirma que nos vienen años de prosperidad y mucho optimismo. María Emma Mejía entra al radar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es coordinar un empalme? Yo pienso que la apuesta del presidente Santos cuando me llamó fue una apuesta a que funcionaran las instituciones en el sentido de tener no solo un corte de cuentas, que es un poco lo que se ha venido haciendo en los últimos años, mostrando todos los logros del gobierno saliente, sino tener como una especie de rayos X de todo el sector público, una especie como de gran diagnóstico médico, digamos, sobre los signos vitales de la democracia a través de sus instituciones políticas, que nos sirva además para proyectarnos hacia adelante con base en los compromisos programáticos de la campaña del presidente electo, que van a servir además para convertir las promesas electorales en políticas públicas, que ese es el gran desafío que tenemos. ¿Y eso cuánta gente dice, Fernando? Somos un equipo como de 90 personas. Yo tuve el privilegio de participar en unos países en la región latinoamericana, coordinando algunos empalmes, y aquí la clave ha sido, por una parte, tener como la instancia política donde se van incorporando los ministros que van siendo designados, pero una instancia técnica muy fuerte, que yo creo que es lo que le ha dado mucha fortaleza a la comisión de empalme. Lo tradicional había sido que el ministro saliente, y en la mayoría de los casos el viceministro le entrega, entrega un sobre amarillo al ministro entrante, y eso era el empalme. Aquí tratamos de decir, bueno, aquí primero hay que crear una tradición de que las instituciones funcionan, que hay una entrega técnica, que hay una evaluación de lo que viene, que se pone como una variable transversal, por ejemplo, los documentos programáticos de la campaña, las promesas electorales, se elaboran una serie de recomendaciones y opciones de política, tanto para el presidente como para los ministros entrantes. Es bueno volver a la división de los ministerios, es importante que separemos justicia interior, que separemos vivienda y desarrollo de medio ambiente, que volvamos salud y protección social desde su fundación. Yo creo que es totalmente sano, en función de los resultados de la transparencia, de la eficacia de las instituciones políticas, que esos ministerios cumplan una labor autónoma, señalen unos objetivos, internacionalmente hay una serie de compromisos en esa materia, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Justicia, mucha gente no entiende por qué no había Ministerio de Justicia en Colombia, o por qué estaba fusionado al Ministerio del Interior. Luego yo diría que en función de los propósitos de crear prosperidad y de actuar con criterios de buen gobierno, es perfectamente consistente el renovarlos. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Unas facultades extraordinarias? Que con estas mayorías del Congreso seguro va a tener. Así es, se están evaluando precisamente las herramientas jurídicas para hacerlo, lo que queda claro es que se le pueden solicitar facultades extraordinarias. Yo diría que para una reestructuración, además, el presidente Santos tiene muy claro que aquí hay una apuesta, repito, por la institucionalidad, por la reforma, por la modernización del sector público, y esas facultades se van a utilizar para ello. Yo diría que sería cuestión de seis o ocho meses para esperar los resultados de esas reformas. ¿Cómo se compagina un poco esta visión que muchos en el mundo y en Colombia tienen, que tal vez estos ocho años han sido más años concentrados en la seguridad democrática y que se han abandonado, tal vez, otros terrenos en términos de equidad social, en términos de prosperidad ciudadana, de empleo? ¿Eso se percibe o tal vez es una visión un poco sesgada por la forma en que el presidente...? Sí, yo creo que hay indiscutiblemente premisas. Hay objetivos desde el punto de vista estratégico prioritarios. Los objetivos estratégicos de este gobierno fueron muy importantes, con gran optimismo, con posibilidades de crecimiento. Tenemos, por ejemplo, el tema de la bonanza minera, que está a la orden del día. Es decir, hay una serie de circunstancias que permiten, como se ha dicho, que esa premisa que fue la seguridad democrática dio resultados y que es hora de comenzar a plantear una agenda distinta en términos de crecimiento, en términos de lucha contra la desigualdad. Y yo creo que ese es el propósito del gobierno, del presidente electo. Eso no quiere decir separarse de la proyección del presidente Uribe, pero sí un plan de desarrollo distinto. Lo que toca ahora es comenzar a proyectarse hacia el futuro en relación con los desafíos. En eso, por ejemplo, la comisión de empalme, yo creo que ha jugado un papel fundamental, porque ha recogido la información que viene del gobierno de atrás, la ha puesto en el presente, pero la ha proyectado hacia el futuro. Yo creo que ese es el principal desafío. Pero esa visión regional, ¿cómo se ve Colombia? Si usted fuera a decir en una década, ¿dónde va a estar Colombia? Bueno, ocho años probablemente que termine el gobierno de Santos y Estados Peridos. Claro, yo creo que la apuesta al futuro es un poco de ganar tiempo. Yo creo que los violentos y toda la lucha guerrillera nos quitó muchos años del desarrollo. Obviamente eso es consecuencia de los éxitos de la administración Uribe en materia de seguridad democrática, pero esa recuperación del tiempo perdido en política, yo creo que se hace a través de la buena política. Y la buena política es a través del fortalecimiento de las instituciones. O sea, pero usted ve una Colombia sin insurgencias, sin luchar nada. No, indiscutiblemente, yo creo que hay no solo pensar con el deseo, sino estamos seguros que por las acciones además de las Fuerzas Armadas, esa es la aspiración, que podamos pensar en lo que otros países de la región y los países desarrollados están pensando. Hay una gran reflexión, la entrada por ejemplo de Colombia a la OECD, que es el club de los grandes desde el punto de vista económico. ¿Tenemos chance? Indiscutiblemente. Yo creo que las reuniones del presidente Santos con el señor presidente de la Corría, que tuvo un lugar en París hace dos o tres semanas, se marcó ya un cronograma de trabajo que reduce mucho el tiempo que originalmente se había asignado para que Colombia pudiera ser parte de ese club. Bueno, además, presidentes importantes como la Merkel que avalaron esa posición. Ese apoyo a los países europeos es trascendental, así es. Si usted tuviera que apostarle a algo en este cuatrenio, por lo menos, o en su plan de desarrollo, en lo que usted está estructurando ahí, que van a heredar los ministros nuevos, ¿en qué lo enfocaría? ¿Es educación? ¿Cómo pasamos a una era de desarrollo? Yo creo que indiscutiblemente los sectores sociales juegan un rol fundamental. El programa de gobierno del presidente Santos así lo planteó, prosperidad, es crecimiento, con lucha contra la desigualdad. Yo creo que para América Latina, por estar nosotros en esa región, ese tema de lucha contra la inequidad es fundamental. Yo diría que las apuestas en los sectores sociales son fundamentales, fundamentales, a eso apunta el mundo moderno. Las políticas públicas en esa materia, además, se han sofisticado mucho para decir que uno tenga los espacios políticos para poderlas poner en marcha. Y cuéntanos ahora un poquito su futuro en el BID. Yo llevo un ciclo en donde estuve siete años en Washington, llevo siete años en Europa, y hablando con el presidente Moreno, pues él tuvo la generosidad y una gran muestra de confianza de encargarme la jefatura de la oficina del BID para Brasil, que de alguna manera es referente para Suramérica también. O sea, que es toda la región. Es Suramérica fundamentalmente porque es una especie de epicentro de actividades, pero solo Brasil ya es un continente que va a tomar bastante tiempo para conocerlo. O sea, que usted no se desliga de los temas de Colombia de ninguna manera. No, yo espero poder seguir contribuyendo de manera muy clara a esta agenda internacional. ¿Y al gabinete le ha gustado? Yo destacaría sobre todo el factor técnico en el nombramiento de los ministros y de los altos funcionarios del Estado, que es un poco lo que hemos visto en el empalme. Por eso yo digo que hay una gran fluidez, no solo fluidez con el gobierno anterior, sino con los funcionarios que van siendo designados. Los ministros entrantes se han incorporado a unas instancias técnicas que hemos venido diseñando y yo creo que han mostrado una gran fortaleza en el manejo de los temas. Yo creo que ser ministro en este gobierno recuperó de alguna manera un espacio tan importante en términos, además de los compromisos, no solo de un programa de gobierno, de una campaña, sino de los compromisos que todos sabemos tiene el nuevo presidente con el desarrollo, con la prosperidad, con la creación de empleo. Pues ex ministro Fernando Carrillo, mucha suerte. Allá le van a tocar muchos desafíos también en Brasil. Muchísimas gracias, muy grato haber estado con ustedes esta noche. Muchas gracias.